Haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos, por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos, dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos, amigos Por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, amigo, por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, bebé, mi mañana somos amigo, amigo, por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, bebé, mi mañana somos amigo, amigo, por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, bebé, mi mañana somos amigo, amigo, por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, bebé, mi mañana somos amigo, amigo, por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, bebé, mi mañana somos amigo, amigo, por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo, dime que esta noche yo soy tú, bebé, mi mañana somos amigo, 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 por tu ambiente, haz lo que tú quieras contigo Amigo, dale, piénteme A lo que tú quieras contigo Dime qué esta noche yo soy tú y te ves Y mañana somos amigos Amigo, dale, piénteme A lo que yo quiero y te ves Dime qué esta noche yo soy tú y te ves Buenas noches, Chile, buenas noches del mundo Aquí está el público más motivado ¿Dónde están los verdaderos fanáticos? ¿Dónde están los que no ven? Empezamos bien, Martín Porque esta es Noche Juventud en Viña del Mar Hoy los adolescentes, 20 añeros Y también nosotros, Martín Los jóvenes de espíritu Nos vamos a tomar la quinta, ¿cierto? ¡Toda la quinta, Vergara!